hola mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te enseña como de costumbre hoy con un tema diferente un tema nuevo para tu conocimiento escolar saludo para todos mis profes mis queridos profe en las diferentes instituciones educativas de lorica y de montería donde quiera que hemos trabajado que han tenido la oportunidad de utilizar mis vídeos en cotorra en serete por todas partes en todo colombia y también en la parte interior exterior de nuestro país colombiano saludo para todos ustedes y bienvenido al 2019 vamos con un tema nuevo vamos a arrancar hoy con oración exclamativa ya hemos hablado acerca de las diferentes clases de oraciones hoy te voy a hablar acerca de la oración exclamativa que es la oración exclamativa y por qué identificarla y cuáles son las claves para poderla identificar en una oración a veces nos mandan a elaborar oraciones o nos mandan a identificarla y no sabemos cuándo son exclamativas cuándo son dubitativas cuándo son interrogativas hoy te voy a explicar cómo identificar una oración exclamativa pero primero tienes que conocer la definición dice es aquella que expresa emociones y sentimientos tales como alegría sorpresa dolor miedo etcétera siempre van a expresar algo y ese sentimiento de alegría de dolor de miedo va a tener una identificación precisa que se llama clave que tú la puedes identificar acá como estas claves que te puedo dar porque van precedidas por los signos de admiración toda oración exclamativa siempre va entre signos de admiración estos dos son los signos de admiración cuando tú veas que la oración que la oración se escribe dentro de inmediato es una oración exclamativa ya que no se te olvide que es aquella que expresa es la que se encarga de expresar sentimientos como alegría sorpresa dolor miedo etcétera vamos a hacer algunos ejemplos para que aún te quede más claro al empezar una oración yo debo abrir de inmediato este signo de admiración si es exclamativa voy a decir qué tal me veo qué tal me veo no es una pregunta sino hace parte de las oraciones exclamativa cuando tú dices atención esa es una oración exclamativa gané el año ya de alegría gané el año me siento mal ya de dolor de tristeza ya de sorpresa llegó mi mamá llegó mi mamá también de sorpresa muy bien muy bien me gané la lotería también de alegría de sorpresa de mucho entusiasmo todas estas y otras oraciones más son las que pertenecen a las exclamativas oraciones exclamativas que debes tener en cuenta al momento de redactar al momento de leer o de sacar de un texto e identificarlo para que queden plenamente corroboradas acerca de las dudas que tenemos si es dubitativa es exclamativa interrogativa o cualquiera otra de los tipos de oraciones no olvides que cada una de ellas lo que va a entender interpretar son sentimientos como la alegría sorpresa dolor miedo todo esto es lo que hace parte de las oraciones exclamativas espero que este video te haya servido de mucho y no olvides visitar mi canal Wilson te enseña donde encontrarás todos los videos educativos activa la campanita para que mis videos lleguen a ti y los puedas compartir con otras personas si necesitas asesoría privada en la parte de abajo aparece mi whatsapp te comunicas y nos ponemos en contacto chao nos vemos en una próxima edición Chau Gracias.